¡Aleluya el pánico! ¡Aleluya el pánico! ¡Aleluya el pánico! Estamos llegando a la parte final de nuestro programa Con la presencia de nuestro padrino Armando Martínez Ocho niños que han desfilado por toda esta faena Armando bajo tu tutela Tu opinión para tus representados Yo creo que la opinión más grande que pueda tener uno Sobre la representación de estos ahijados De estos muchachos que lo han dado todo Por ser una de las delegaciones Que en esta noche han dejado ese cariño, esa espontaneidad Toda la dulzura en sus canciones Mis muchachas, mis muchachos Felicitaciones de parte de este padrino Que con mucho amor los llevaré siempre en mi corazón Y ojalá los pueda ver mañana Si Dios me da vida Para llegar aunque sea viejito Verlos hechos una realidad De lo que nosotros queremos que ustedes sean Parte principal de nuestro país Parte principal de nuestra cultura El que se haga cantante Seguirá nuestros pasos Limpios, puros y sanos Como todos los paisanos que estamos aquí Dando el todo por el todo Porque estos muchachos sean Principalmente el futuro de nuestro país Y a ustedes muchachos Muchachos Felicitaciones de parte mía Y delante de Dios Que Dios me los bendiga a todos Así es Y felicitaciones a ti también Por las técnicas aplicadas Las estrategias Las indicaciones La asesoría Eso es muy importante para nuestros niños Que comienzan a cultivar también De forma integral Todos estos conocimientos De nuestro hermoso llano Queremos también brindarte a ti Con satisfacción La noticia de que Uno de tus representados Ya pasa Por criterio de los señores Del jurado calificador Es un criterio unánime A la final directamente Así que aplauso para ustedes también Y te invitamos Canta Claro A que nos acompañe Para despedir este bloque Con tu voz Con tus canciones Y tu gran aporte A la cultura venezolana Claro, poeta ¡Dale vaya maestro! Como potranca salvaje De belbosa y libre paso Con talla y hermosas crines Eres morena un encanto El reflejo de tu cuerpo Piel canela Cual estampa A mi pupila Te trae tu figura Y tu elegancia El reflejo de tu cuerpo Piel canela Cual estampa A mi pupila Te trae tu figura Y tu elegancia Morena piel de alegría Potranca libre de alegría Con tenerte yo soñado Quiero ser tu domador En el corral del amor Conservaré tu cariño Con mis ojos de ternura Te ataré a mi corazón Morena piel de alegría Potranca libre de alegría Con tenerte yo soñado Quiero ser tu domador En el corral del amor Conservaré tu cariño Con mis ojos de ternura Te ataré a mi corazón ¡Jopa! ¡A bailarlo! ¡Venganse pa' acá! Eres cual melancolía Rebozada de ternura Eres la brisa menuda Que va con la luz del día El tenerte entre mis brazos Para mí es una osadía Eres quien calma mi angustia Morena piel de alegría El tenerte entre mis brazos Para mí es una osadía Eres quien calma mi angustia Morena piel de alegría Morena piel de alegría Potranca libre del llano Con tenerte yo soñado Quiero ser tu domador En el corral del amor Conservaré tu cariño Con mis ojos de ternura Te ataré a mi corazón Morena piel de alegría Potranca libre del llano Con tenerte yo soñado Quiero ser tu domador En el corral del amor Conservaré tu cariño Con mis ojos de ternura Te ataré a mi corazón ¡Valazuela! ¡Valazuela! Barbato Vamos a invitar a nuestra teleaudiencia Para que una vez que culmine el programa Nos visite a través de nuestra página web La triple W punto corazón Llanero punto com punto B E barra votaciones Debe seleccionar a un niño O a una niña Y al estado que está representando Su opinión es más que importante Nos despedimos por esta entrega Recuerden entonces Vayan y vengan Pero eso sí Poco a poco y sin afán Como Abelardo Coyrán Hasta una próxima oportunidad ¡Muchas gracias! ¡Báilalo Cristóbal Jiménez! ¡Muchas gracias! ¡Dale a mi viejita! ¡Ay, mi niños!